Doña Carmen la Valencia Que dice a cada ratito que va al mercado Y yo no quiero que hiera sus sentimientos El otro día en la playa lo he visto con mar y sol Y le decía bajito tuya es mi vida, tuya es mi amor El otro día con Pepa lo he visto tomando sol Y le decía al oído tú eres mi vida y mi corazón Y es seguro que tiene otro amorcito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro amorcito Eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Doña Carmen la Valencia tenga cuidado Que el vivo de su marido le está mintiendo Le dice a cada ratito que va al mercado Y yo no quiero que hiera sus sentimientos El otro día en la playa lo he visto por mar y sol Que le decía bajito tú eres mi vida y tú eres mi amor El otro día con Pepa lo he visto tomando sol Que le decía bajito tú eres mi vida y tú eres mi amor Y es seguro que tiene otro amorcito Y eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Y eso está clarito como el agua Y es seguro que tiene otro amorcito Y eso está clarito como el agua Y seguro que tiene otro asuntito, y eso está clarito como el agua Y seguro que tiene otro amorcito, y eso está clarito como el agua Y seguro que tiene otro asuntito, y eso está clarito como el agua Y seguro que tiene otro asuntito, y eso está clarito como el agua Y seguro que tiene otro amortito